Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi rutina de tarde, de día normal. Yo voy a la universidad, dejo mis cosas en la cama y me voy a comer. Ese día comí unos fideos japoneses con verdura y sobre todo con salsa de soja que me encanta. Después me lavo los dientes y me voy a mi cuarto y me pongo a editar. Siempre tengo cosas que editar, si no son para mi canal, para el de mi abuelo. Y edito con estos auriculares de sudio que son inalámbricos, van conectados al ordenador por bluetooth y me encanta porque así me ahorro de estar con todos los cables en medio. Si no estoy editando, a veces también me gusta relajarme pintando mandalas, aunque no lo hago siempre porque tampoco tengo tanto tiempo libre, pero bueno. Ese día me puse una mascarilla de coco hidratante en el pelo, que tienes que tenerlo 30 minutos antes de ducharte, por eso me lo puse por la tarde. Y fijaros que textura es, que me hace muchísima gracia. Y con el calor corporal de la mano se pone líquido. Y entonces pues yo me lo aplico por todo el pelo y después de aplicármela me peino bien para que todos los pelos se queden bien. Aunque siempre lo hago de mitad del pelo para abajo, para no engrasar el cuero cabelludo. Y con esta mascarilla me la he puesto varias veces y la verdad es que noto el pelo muchísimo más hidratado y me gusta bastante. Después me pongo pues a estudiar o a hacer algún trabajo para la universidad, que siempre tengo que hacer algo. Y ya cuando ha pasado media hora me voy a ducharme. Directamente me pongo el pijama, que sí uso un pijama un poco navideño, aunque ya haya pasado la navidad, pero es que estoy acostumbrada. Bueno, yo tengo la mala costumbre de entrar a la ducha sin desmaquillarme y soy un mapache siempre que salgo. Así que lo primero que hago es desmaquillarme bien. Y lavarme toda la cara. Ese jabón es un poco extraño, está hecho con carbón de coco y me lo compré en Vietnam. Después me seco un poco el pelo, aunque no me gusta secármelo totalmente para no quemarlo, pero sí un poco porque es que si no, no se me seca en la vida. Y me voy a cenar. Ese día preparé con mi madre hamburguesas de alubia y quinoa, que son hamburguesas veganas, y también tortillas. Antes de dormir siempre tengo la costumbre de tomarme un té. Ahora me estoy tomando los té de Fitea, pero si no, pues me tomo otro tipo de té. Hago esta pequeña interrupción en la rutina porque quería contaros que los de Fitea o Fitim se han enterado que me encanta su té y han decidido hacerme un regalo. Y me han regalado otra bolsita de té y una botella termo de cristal como esta que veis aquí. Y yo he decidido que como yo ya tengo té y tengo la botella, os lo voy a regalar a vosotros para participar en el sorteo que es internacional. Tenéis que seguirme en Twitter y seguirme en Instagram y luego venís aquí y dejáis un comentario en YouTube diciendo que participáis y de dónde soy. En la caja de información voy a dejar toda la información para que os quede bien bien claro de cómo funciona el sorteo. Y ya está, eso era lo que quería contaros. Por último me lavo los dientes, me pongo el aparato de los dientes y siempre me recojo el pelo porque me gusta dormir con el pelo recogido, si no acabo, vaya, un desastre. Me gusta leer un poco antes de dormir y después ya mirar un poco el móvil. Y por último y muy importante siempre pongo el móvil en modo avión antes de irme a dormir. Espero que os haya gustado muchísimo mi rutina, que le deis a me gusta. Ya sabéis que yo intento que mis rutinas sean muy naturales, por eso salgo con los pelos como una loca, sin maquillar, con la bata de vieja. Pero prefiero ser totalmente natural. Participad en el sorteo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.